El lugar se encuentra a 350 metros de una flente del río Sabinas y a 370 metros de la mina Concha Norte. En el mapa se puede observar la ubicación de tres pozos, los cuales se encuentran inundados. Se han instalado arreglos de las bombas con la finalidad de bajar el espejo de agua para que los cuerpos de búsqueda y rescate puedan ingresar de manera segura a la mina. Asimismo, se observa la localización de dos barrenos donde se colocaron equipos de bombeo que han permitido ampliar la capacidad del bombeo existentes. Se aprecia la mina denominada Conchas Norte, la cual se presume están conectadas a la mina Pinavete. Se ha observado una disminución de sus niveles de agua a 30 metros a partir del accidente. Resulta indispensable reducir el nivel del espejo de agua en la zona del incidente para estar en condiciones de permitir el ingreso seguro al personal especializado en búsqueda y rescate. Se encuentran 18 equipos de bombeo en el sitio, de los cuales nueve son de Conagua, cinco de compañías mineras y dos que provienen de la Ciudad de México. El día de hoy se integrará una más, teniendo un total de 19 bombas, considerándose cubierto el requerimiento de este equipo. En el transcurso del día, la CFE habilitará una línea que va a proveer de energía a todo el equipo que se encuentra en el sitio. Esta gran cantidad de equipo de bombeo ha logrado abatir los niveles de espejo de agua en la mina de manera importante, en un promedio se está extrayendo 60 litros por segundo aproximadamente y se tiene un volumen de extracción diario de 5.111 metros cúbicos. Al día de hoy, señor presidente, estamos trabajando 383 elementos, 19 bombas sumergibles, 11 generadores eléctricos, 8 torres de iluminación y además apoyados con 60 vehículos terrestres.